Si creen que les tengo miedo, yo ni tiemblo Si creen que ven eso, ustedes están ciegos Páguenme lo que deben o si no, los quemo Dejecen de amenaza, no jueguen con fuego No sueñen tan incerto porque nunca está preso Para este ni un par de revolucos los que E-e-ejos, e-e-ejos Mi música manejo, canto de pen E-e-ejos, e-e-ejos Mi música manejo, canto de E-e-ejos, e-e-ejos Con Alberto Sainz, todos